Y perdonó mis pecados, mi vida nueva me dio Lo que yo no podía, él sí lo resolvió Y perdonó mis pecados, mi vida nueva me dio Lo que yo no podía, él sí lo resolvió Un, dos, tres, cuatro Quiero venir en voz de ti Pero debo yo dejarme a mí El mundo pasará, lo que dura es la eternidad Comprometido yo me encuentro Dios Y perdonó mis pecados, mi vida nueva me dio Lo que yo no podía, él sí lo resolvió Y perdonó mis pecados, mi vida nueva me dio Lo que yo no podía, él sí lo resolvió Un, dos, tres, cuatro Quiero venir en voz de ti Pero debo yo dejarme a mí El mundo pasará, lo que dura es la eternidad Comprometido yo me encuentro con Dios Y quiero hoy Y quiero hoy, y quiero hoy Y quiero hoy, que quiero hoy Venir en paz de ti En Perú debo yo dejarme a mí El mundo pasará, en lo que dura es la eternidad Comprometido yo me encuentro con Dios Comprometido yo me encuentro con Dios Comprometido yo me encuentro Comprometido yo me encuentro Comprometido yo me encuentro Confías Comprometido yo me encuentro con Dios